Reporte 100 También diputaciones plurinominales Están por iniciar campaña, inician el 20 de abril El 20 de abril inician campaña 10 días más Estamos en la tesala de las campañas locales A presidentes municipales Formalmente inician campañas porque todos andan por tierra Tienen meses, años Yo tengo la hipótesis de que Una buena parte del Del no entusiasmo De las campañas, además de los perfiles Y los personajes y las personalidades Y los no carismas de los candidatos Es la fatiga electoral Que tiene el ciudadano, ya de tanto tiempo Expuesto a campañas simuladas Claro, sí Es un ingrediente adicional A la baja participación A la baja participación Y hay candidatos justamente Que ya están inscritos Como plurinominales Que sin despeinarse O haciendo un esfuerzo mínimo En tierra porque Están dobleteando tanto en tierra como En la lista de pluris que Ya tienen asegurado Un espacio en el Congreso Los pluris Hay que recordar que son 33 diputados locales 21 de mayoría Y el resto son 12 Que son diputaciones plurinominales Que se reparten de acuerdo Con el porcentaje De votación Históricamente Bueno, pues digo Va a pasar Los primeros de la lista Del PAN Del PRI Del PT Del PRD Tal vez Alcance MC Pero ¿Quiénes son? Jesús, tú traes ahí el listado De los candidatos de representación proporcional Los pluris Por ejemplo Vámonos por partes Por el PAN José Serrato va en número 1 Sí Y Alejandra López Noriega va en número 2 Y también va por tierra En el Distrito 10 Sí Son los que se han dado a conocer Todavía hasta ayer No se había dado a conocer La lista completa Están asegurados Eso están asegurados O sea, Cerrato Los dos están asegurados De entrada sí llega, ¿no? Así es Y también Sí, por el porcentaje histórico Del PAN de votación Primeros, exacto Primeros 4, 5 De los demás partidos Por el PRI Va Emeterio Ochoa en el 1 Iris Sánchez Chiu en el 2 Eric Niebla Quiñones en el 3 Carmen Ofelia Carballo Cabanillas en el 4 Y Martín Felipe Valenzuela Rivera en el 5 Emeterio va seguro Emeterio va seguro Y probablemente Iris también Iris Sánchez Chiu Ya fue diputada local Sí, exactamente Bueno, siempre y cuando el gobernador No los jale Ya cuando tomen posesión Ah, bueno, pero primero tienen que entrar Por el logo del partido Pues, ¿no? Sí, sí Sí, luego ya le dio el cambio de camiseta Como ya ha ocurrido Sí, no, como ya ocurrió Pues Pero ahora los que A las dos que se llevó No entraron pluris, eh La ganaron por tierra A las dos que se llevó Del PRI en la legislatura actual Sí, él y Zayad y Karina Zárate Exactamente Exactamente Por Morena ¿Quiénes son por Morena? Los que encabezan la lista De candidatos a representación De representación proporcional Julio César Navarro Sí Que es el actual dirigente María Jesús Delgado Jorge Alberto Hernández María Antonieta Castro Ocaño Y Félix Bañuelos Alvarado Ahí en el caso de Morena Pasa una cosa curiosa Puede ser que no pase Es correcto El número uno Porque si tiene una votación alta Los puris no entran Exactamente Pero se aplica la regla La representación proporcional Es precisamente para eso Para tratar de poner contrapesos A los partidos menos votados Si Morena tiene muchos votos Pues es probable que el señor Julio Navarro no entre Como diputado Pero tiene una alta probabilidad De que sí Por Morena P.T. René Edmundo García Rojo Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga Manuel Tadeo Mendoza Ríos Diana Carolina Gámez Y Mario Martínez Reyes No conozco ninguno René García es el regidor Bueno René García es el regidor Y va por tierra también Así es Exactamente Se asegura Se va a asegurar también Él va a asegurar Porque me imagino Que Célida López Les va a tener Una votación Este interesante Por el Partido del Trabajo Que le puede provocar Que le entren más votos Pues ajá En lo local Por el Partido Verde Omar del Valle Colosio En cabeza a la lista Finalmente ya Quedó aclarado eso Brenda Coronado Buzan Y va en el número dos Martín Julián García Valencia En el tres Michelle Aimea Humada Arzate En el cuatro Y E E Ibran Gerardo Medina Cota En el cinco Me llamó la atención Yo estoy poniendo cinco nombres Revisé las listas de los diez Que no aparece Lirio del Castillo Cuando en teoría Ella era quien iba a encabezar las listas No aparece en las listas de plurinominales Pues Omar del Valle Omar del Valle Va a pasar Seguramente Así es Bueno si lo dejan Porque ya ves que Cuántos puestos ha entrado Omar Y luego sale Y yo Entra y sale Parece Parece bateador emergente Yo creo que va a ser Omar del Valle Y va a ser El coordinador del bloque Para el gobernador Se me figura a mí Sí Puede ser La cuatro T El coordinador del bloque Entiéndase De la alianza De la coalición PT Morena Verde Pez Sí Panal MC Manuel Scott Va en el uno Gabriela Félix Va en el dos Que me da mucho gusto Que Gaby Félix Vayan En Pinte Y pueda Puede entrar Manuel Lira Va en el tres Y también va por tierra Sí Va en el tres Y también va por tierra Olga Nidia Guerrero García Va en el cuatro Y Gilberto Llerizmea Gastelum Va en el cinco Ahí MC Este El candidato presidencial Los va a clavar En la votación Entonces Tal vez Nada más entre Scott ¿No? Sí Yo insisto En lo que decíamos Hace unos días Va a depender mucho De la campaña Que hagan los liderazgos Locales Sí Ya una vez que se sume Natalia A recorrer Mosillo El trabajo que esté haciendo Ernesto de Lucas Y la fórmula No se pueden atener Álvarez Maynes Pues Sí Porque no Los va a ayudar Ellos tienen que hacer Su propia fiesta Sin caguamitas coronitas Los tienen que hacer Su propia fiesta Sí Pues no pueden Confiarse No pueden dejar En las sonrisas De Maynes Exactamente Por el partido Encuentro Solidario Paloma María Terán Encabeza la lista Y también Va por tierra Jesús Isidro Arenas Camacho Va en el dos Beatriz Guadalupe Valdés Laborín Va en el tres Irán Israel López En el cuatro Y María Teresa Estrada Rodríguez En el cinco Sí De los que no tengo Conocimiento Porque hasta ayer No habían dado a conocer La lista de Candidatos de representación Proporcionales del PRD Nada más Me informaron que el Dirigente del partido Joel Ramírez Va en el número uno Así es Y en el partido Sonorense Va Raúl González Y Raúl González En el partido Sonorense Pues la lista de Pluris De esta lista Hay que echarle ojo A los que ocupan El lugar número uno Porque son los que tienen Más probabilidad de llegar Al Congreso Omar del Valle Manuel Scott Omar del Valle Por el partido verde Manuel Scott Por MC René García Por el PT Meteorio Ochoa Por el PRI Paloma Terán Por el PES Julio Navarro Por Morena José Cerrato Por el PAN Joel Ramírez Por el PRD Y Raúl Bueno No sé si el partido Sonorense Alcance una votación mínima Para garantizar Que Raúl González Llegue a la plurinominal Pero si hablamos De los partidos Más grandes Y de los partidos Satélite Que acompañan A los más grandes Este Ahí hay una alta probabilidad ¿Cómo ves esta lista Norman? Pues lo que comentábamos Ahorita fuera del aire Hay algunos nombres Que no conocemos Y creo que eso es bueno Para la política Malo porque No los conocemos Y no sabemos Si es bueno por conocer Pero yo lo veo De un punto de vista Bueno Porque no son Las mismas caras De siempre De los que tienen 40, 50 años En la política Creo que es hora De Como Alguna vez comentó El gobernador De Ir limpiando Y dejarle La puerta abierta A las nuevas generaciones Si Cerrato es nueva generación No Cerrato no Te digo Algunos Algunos Ya yo creo que no No aplica en todos Pero también eso Te está diciendo Como esos partidos Se están quedando En el pasado El PAN El PRI Porque están sacando Las mismas caras De Pluris Están sacando Las mismas caras Alomaterán Todos no No aplica En todos Los casos Ni con Todas las personas Pero si es bueno Escuchar Nombres De personas Que no se la pasaron Metidas en el presupuesto No se la pasaron Metidos En los Agarres políticos Y que puedan ser Verdaderos Representantes Ciudadanos La idea de la Plurinominal Es que sean Representaciones Ciudadanas Y creo que había Una queja ahí Con lo de los indígenas También Si hay una manifestación En estos momentos Hay algo serio ahí Porque si se está Fingiendo Que la cuestión De la representación Indígena Sea nada más Por Mero papelito Creo que está mal Debemos de buscar Que exista Una verdadera democracia Y la verdadera democracia Es Que vayan todos A votar Y que vayan Todos A las manifestaciones Cuando encuentren O vean algo Con lo que no están De acuerdo Si me llama la atención En la lista De plurinominales Las acciones afirmativas Que aprobó El instituto estatal Electoral Para que los partidos Postulen a personas Con discapacidad A personas De la comunidad LGBT También a personas De la comunidad Indígena Pero regularmente Están Las listas Plurinominales Se componen Por cada partido De 12 Espacios Están en los últimos Espacios Para cumplir Con el requisito Ese es el problema Allá Allá Lo último No van a pasar No van a quedar Pues no No van a quedar Están candidateados Pero no van a quedar En esos espacios También las diputaciones Las diputaciones de Hermosillo Por mayoría Ya están definidas Ya están definidas Son seis distritos Si quieres Vámonos de uno por uno El seis La fórmula De Morena Peta y Verde La encabeza El candidato Es David Figueroa Ortega Zaira Fernández Va por el PANPRI PRD Por el distrito ocho Va Elisa Yard Encabezando la fórmula De Morena Por Luis Estebané Por el PANPRI PRD Es una posición del PAN Y Manuel Lira Va por MC También va en el lugar Tres de las listas Plurinominales de MC Por el distrito nueve Oscar Ortiz Arbayo De Morena Pte y Verde CTM CTM Luis Miguel Vargas Es una posición del PRI Encabeza la parte de la alianza PANPRI PRD Y Mario Díaz Garduño Va por Movimiento Ciudadano ¿Sabes si Guillermo Padres Vive en ese distrito? En el nueve ¿En el nueve? ¿Le tocará votar por Luis Miguel Vargas? No lo sé A ver, ¿cuál es el nueve? Pues Guillermo Padres Vive acá en San Pedro, ¿no? Sí No le va a tocar Le irá a tocar ¿Te imaginas que vote Por el que lo metió al bote? ¿Qué vote por el que lo metió al bote? Por el que dice Por el que dice que lo metió al bote Dice Guillermo Padres que por él, ¿no? Lo metió al bote, pues, ¿no? Bueno, diez Distrito diez Norberto Barrasa Va por la fórmula de Morena Pte y Verde Alejandra López Por PANPRI PRD Mauro López Mejía Por MC Distrito once María Luviges Espinosa Tapia Por Morena Pte y Verde Isela Montes de Oca Por PANPRI PRD Y Job Leonel Gagiola Por MC Y el doce Renegundo García Rojo Hablábamos ahorita Por Morena Pte y Verde Daniel García Escalante Por PANPRI PRD Y Mirna Lucero Martínez Morales Por MC Ese distrito creo que es el que está Ya El sector de pueblitos Por ahí Ellos son los Estos son los candidatos Que los ciudadanos Y las ciudadanas Vamos a ver Trabajando por tierra Bueno, esperamos Verlos trabajando por tierra Oye, Juan Carlos Antes de que se me pase Importante decir Que en el hipotético caso De que al menos Entrara un pluri De los que mencionábamos Ahorita De El Pues el gobernador Se podría dar Por muy buen servido Casi, casi Por los puros pluri Por el bloque opositor Digo, por el bloque oficialista Que tendría Con Morena Pte Verde PES Nueva Alianza Este, ¿cuál otro? Este Nueva Alianza Y el partido sonorense Seguramente Podrían jalar eventualmente Con él Ahí nada más están Ahí nada más hay seis diputados Ya Sí Ahí nada más tiene seis diputados Más los que ganan de Morena Entonces, todo pinta Así a la distancia A que El congreso Otra vez Puede tener mayoría Si es que no Hasta las dos terceras partes Morena Así muy aventurado Mi primer comentario Es muy aventurado Lo entiendo así Norman Bueno Pero dicen que Las encuestas están cargadas Entonces Este Nada más hay que salir Y escuchar a la gente Y ver como la sensación Es de que sí Quieren votar Por Morena Hay una parte Que quiere votar Por el PRI Por el PAN Que apoyan A Xochitl Y que apoyan Las ideas Y está bien Tiene que haber Una democracia Y tiene que haber Una representación Pero después Del debate Que vimos Este Yo sí me quedé Triste Cuando Xochitl Saca La bandera Y la saca Al revés Esa parte para mí Y creo que lo Lo comenté Estabas con Con Aarón Tapia Saludo para el Aarón Porque lo dice Que no lo mencionamos Se me hizo La parte más triste Se lo comenté Creo que Aarón O a ti Pero O creo que Aarón Directamente Este Se me hizo La parte más triste Del debate Es que el país Que dijo el presidente El 2018 Cuando puso La foto al revés Que estaba el país Al revés Te acuerdas Que al final Te acuerdas Sacó una imagen Al revés Yo creo que el debate Todo fue un desastre Yo creo que el debate Todo estuvo de cabeza Este Formato aburridísimo Las Las dos candidatas Y el candidato Este Sin lograr Por los tiempos Definidos Del debate Por la Por el formato Del debate Instalar Un solo tema Una buena propuesta Este Trataron más tiempos De atacar O de defenderse Que de proponer Cuando querían regresar A proponer Se les acababa el tiempo El reloj Fue un desastre También El debate Todo El INE Tiene que revisar Absolutamente Todo el formato Del debate Con miras Al 28 de mayo De abril Me llama la atención Que las candidatas Están quejando Del formato Y sus representantes A la hora De definir el formato Porque Los partidos políticos Están Participan Claro Los partidos políticos Son los que ponen Las reglas Y son los que los acotan Pero dijeron Que les habían cambiado Las ideas A mi se me hace Que la están jugando Con que las habían cambiado Ah no pues claro Acuérdate O no hubo comunicación Del representante De las candidatas De los candidatos Ante el INE Con ellas Para la definición Del formato Del debate Porque eso se aprueba En consejo general Pues no Eso se aprueba En consejo general El consejo general Del INE Trabaja con comisiones Es un órgano Colegiado Que trabaja con comisiones Las y los consejeros Se distribuyen El trabajo Y en este tiempo Se integra Una comisión Temporal De debates Esa comisión Temporal De debates La preside La consejera Carla Honfre Y efectivamente Digo como dato adicional Después de Todo lo negativo Que se ha hablado Del debate Que lo vimos Alrededor de 8 millones Es lo que se habla De rating Que lo vimos Los mexicanos Este debate Costó alrededor De 10 millones De pesos La organización De este solo debate 10 millones De pesos Y fue un verdadero Desastre Yo creo que lo tienen Que revisar Y lo tienen que corregir Como corolario Hoy publica En Animal Político Ernesto Núñez Un recuento De lo que no hemos visto Del debate Entre otras cosas Esto de los costos Y lo otro Que al parecer Molestó mucho Fue que de última hora La consejera Honfre Le tuvo que Informar A los representantes De las candidatas Y el candidato Que Pues iba a ser necesario Disponer De una sala VIP Al interior De 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 la herradura De la democracia Donde iba a ser el debate Para cuatro consejeros Para la presidenta Y tres consejeros afines Eso al parecer Molestó mucho Al resto De los consejeros Y obviamente A los representantes De los partidos Porque eso no estaba acordado Si Yo nada más te diría Que la otra parte También Que me llamó la atención Del debate Es que Xochitl En el mensaje final Ya para despedirse Lo tuvo que leer Todo De unas tarjetas O sea No levantó el rostro A la cámara Estaba leyendo Las tarjetas Prácticamente Y después El remate Es la bandera Con el escudo Hacia abajo Nuestra águila Volteada Eso se pasa En alguna imagen Donde estaban Este O pueda pasar Con alguna fotografía Como le pasó Al presidente Y todo Pero con nuestra bandera Esa parte Si es triste Independientemente De quien haya sido El candidato Nuestra bandera Merece respeto Nuestra bandera Y nuestro escudo nacional Merecen Un lugar especial Si lo vamos a usar Lo tenemos que usar De manera correcta Y con respeto De ahí el hashtag Beatriz Paredes ¿No? Ayer en redes sociales Estuvo ahí Este Que si Beatriz Paredes Hubiese sido La candidata De la oposición Otra cosa Habría pasado En el debate Si Lamentablemente Es la misma bandera Que el presidente No isa Cuando Hay manifestaciones Que no le conviene ¿No? Eso también hay que decirlo O sea Si quejense Porque una candidata La puso al revés Es un error garrafal Pero también quisiera Escuchar las mismas quejas Cuando el presidente Quita la bandera De la hasta bandera Cuando van Manifestaciones Que no son organizadas Por él Al Zócalo capitalino Es la misma Falta de respeto O es más Es mayor Es mayor Porque se trata De una orden De una autoridad Que es el jefe Del Estado mexicano No se isa Por riesgo A que lleguen A hacer mal uso De la bandera Ese es el pretexto Normand La bandera está muy arriba A dar mal uso A la bandera Absolutamente ¿Quién se atrevería A dar mal uso A la bandera? De mal uso De la bandera Ya ha pasado Ha pasado Que se ha violado Se ha violado La bandera En diferentes actos Y Así como Cuando dicen O sea ¿Quién piensa Que Ecuador Va a atacar Territorio mexicano En su país? Y ya nos pasó Entonces Hay cosas Que muchas veces Las damos Por sentadas Que no nos van A pasar E históricamente Terminan Ocurriendo Terminan pasando Y esa es la parte En donde hay que tomar Precauciones Previsiones Como les decía Si vamos a usar La bandera La tenemos que usar De la manera correcta Y respetarla Creo que En estas generaciones Ya Más jóvenes No le ponen Mucha atención A nuestra bandera Pero Recuerden Yo de pequeño Nos hacían Jurar Sobre nuestra bandera Y eso es algo Que se ha ido perdiendo En las nuevas generaciones Jurábamos Proteger nuestra bandera Y jurábamos Proteger nuestro país Creo que eso En los alegatos Políticos De que si el presidente Tiene la razón O no tiene la razón Que si Morena O el PRI Tienen la razón No debemos de perder Que somos mexicanos Si pero bueno Tampoco fue una intención De Xochitl De ponerla al revés O sea Fue un error Ya sé Y lo otro Fue un error Y lo otro Si es una intención Fue un error O sea no creo que Xochitl Y lo otro Es una intención Finalmente Juan Carlos Lo de la bandera al revés Es una anécdota Y está bien Que haya quien se rasgue Las vestiduras Porque la candidata Del frente Puso la bandera al revés Yo diría Que se deben de preocupar más Cuando intencionalmente El jefe del Estado mexicano Pide que se quite la bandera De manera arbitraria Cuando una manifestación No le conviene Eso si es delicado Lo otro es anécdota Si por eso Pero en esas anécdotas Está la anécdota De Juan Escutia Que para proteger la bandera Se envuelve en ella Y se arroja y se mata Como se envuelven muchos Ahora también en la bandera Por eso Defender a López Obrador Pero hay que defender La bandera Es la misma Hay que defender la bandera Es la misma Y vayan a votar Muy bien Gracias Norman Gracias Jesús Nos vemos Hasta pronto Hasta la próxima semana Si señor Reporte 100 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!